Si tú quieres aprender a cocinar muchas cosas nuevas, este es el mejor lugar, con recetas y muchas sorpresas. Deportes, espectáculos, noticias y algo más, ya no tienes que buscar en qué hay de comer, todo vas a encontrar. ¿Qué hay de comer? Siempre listos para disfrutar. ¿Qué hay de comer? Mis sabores y colores. ¿Qué hay de comer? Para toda la familia. Siempre algo diferente y divertido, te vas a encontrar.